La autopsia al cadáver de Ignacio Echeverría, el español asesinado el pasado sábado en el atentado de Londres, se practicará mañana 9 de junio. Nos comentan que la autopsia se celebrará mañana. Después de la autopsia comenzarán los trámites para la repatriación del cuerpo. Y después de practicar la misma, pues habrá que iniciar todos los trámites para la repatriación. Trámite, que por otro lado también son largos en el Reino Unido. Este jueves, en Las Rozas, de donde era Echeverría, sus vecinos guardaban un minuto de silencio. Además, en Las Rozas se le concederá la medalla de honor. El ayuntamiento va a conceder la mayor distinción de la ciudad, que es la medalla de honor. Ayer tuve ocasión de hablar con todos los portavoces de los grupos municipales. En el próximo pleno se concederá esta distinción. También se le pondrá a su nombre un espacio público. Un espacio público verde, un espacio que queremos que lleve su nombre y además albergue una pista de skate en la ciudad. Los vecinos mostraban así su apoyo a la familia de Ignacio Echeverría. Todos muy conmovidos en la familia porque ha sido alguien cercana. Él era una persona tímida, profundamente cristiana, buena, de esas personas que con la mirada ya te dicen muchas cosas. Muy normal, profundamente normal, como cualquier chaval de su edad. Los familiares de Ignacio Echeverría esperan poder repatriar su cuerpo este sábado. Además, han admitido que a la espera de la autopsia no tienen información oficial sobre las causas de la muerte de su hermano, pero han hecho hincapié en que en cualquier caso las explicaciones que han recibido son suficientes y correctas.